Que el tipo me posea, así era que yo te quería ver. ¿Cómo? Pero un tipo que yo lo conozco porque fue baquebolista, pero yo nunca le he faltado. Mira cómo se... Siempre dime quién fue. No, no te lo voy a decir, ese tipo no existe, ese tipo no fue nadie en el baquebol, fue un loco. No, pero hay gente que dice que tú estabas en la selección de que pasa el traductor. ¿Tú no quedaste bien con Mahita este año entonces? Yo no quedé bien con Mahita, ni con nadie, ni con San Carlos, simplemente no quedé satisfecho. Que a todos los jugadores jóvenes, dése su valor, sí, tengan aceite. No importa que ustedes sean indeseables, aprovechen su prime y su momento. Porque cuando ustedes comienzan a bajar, es que ustedes se van a dar cuenta de quiénes son sus amigos, quiénes son su entrenador y quiénes son los que lo apoyan. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el intercircuito? Claro, el sureste y el norte, claro. Yo tenía el récord de más puntos anotados en el intercircuito hasta que Gerardo me lo rompió en contra de nosotros. ¿Cuánto era? 41, que le metí a la vega. Y hay que ser un loco un traductor para meter 41 en la Liga Nacional. Hay que meterlo. Y agarra 19 rebotes, entonces yo, hermano, algo mal lo hizo. Pero vuelve un loco y dice un traductor por algo. No, pero son fanáticos. Ok, por ese fanático, busca el tuyo que esté jugando, que haga lo que yo he hecho. Bien, saludos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Como siempre, es un honor reencontrarnos con todos ustedes. Y ya ha sido una costumbre que en este espacio, en el YouTube de Marega Deportes, la excepción de Marega Presenta, tratemos de traer historias y personajes que inspiren a lo positivo y que sirvan de ejemplo a través de muchas cosas, especialmente del deporte. Presentamos en esta ocasión a un grande, no solamente de estatura, sino también de rendimiento y también como persona. Presentamos en esta ocasión a mi tocayo, Manuel Guzmán. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí presente en tu programa. Me siento un enanito al lado tuyo. ¿Cuánto que tú mides, Manuel? 6'8", 6'8". 6'8", y lo ejerce. Tú sabes que yo tengo sentimientos encontrados contigo porque uno te ha visto en una franca evolución. Tú, en algún momento, fuiste de los jugadores altos, lo sigue siendo, pero te estoy hablando cuando tú estabas en tu peak, en tu prime, que mejor dominaba el tiro exterior. ¿Cuándo tú te diste cuenta que siendo un jugador alto, en un baloncesto como el nuestro, que cuando tú tienes 6'8", potéate que tú eres centro. ¿Cuándo tú te diste cuenta que no parece? Se vive también metiéndole a la de tres y del área a distancia. O no, cuando tuve el placer ya de viajar a España, cuando tú fuiste allá, tú sabes que allá esos tipos tienen 6 al final. Y tú, potéándole un error, esas pelotas te esperaban, todas las tiras te las mandaban para el público. Ahí comencé con un entrenador, aparte me llevé eso de pequeño, con Tito Van, que me enseñó a ponerme de frente y a tirar. Me ponía una placa aquí y a tirar. Hasta que llego allá es que comienzo a ejercerlo más. Y de eso le saqué fruto. O sea, que, espérate, tú me acabas de decir algo que... Yo desconocía. Explícame el paso, esa técnica de ponerte una placa y tirar. Porque yo lo que estoy intuyendo es que por ahí es que viene tu perfección en la mecánica. ¿Cómo es eso? Mira, señor Tito Van, que tengo que darle muchas cosas. No se le he dado durante el tiempo por el trabajo, que viaja a la familia y cosas así. Pero Tito Van me ponía una placa aquí. Como eso, el Epre de los viejos, que tiene una tirita más racking. Entonces, eso te obligaba a tener la mano aquí y a tirar. Entonces, eso fue lo que comenzó a perfeccionar. Y después me comenzó a decir, tienes que comenzar a tirar un tiro de tres por juego hasta que tú te sientas cómodo. Ya llego a España, ya comienzo a dejar diferentes estilos. Como te expliqué, fuera aquí los entrenadores lo que querían. Un entrenador me dijo, tira un tiro del centro. Y si lo metes, tira el otro en el segundo tiempo. Y así que yo comienzo a tomar mi confianza ya en la línea de tres. ¿En qué categoría o en qué nivel de España tú jugaste? Estuve, ¿te acuerdas que había entré? Que había entré la oro. La eva y la plata. No, la plata y la bronce. La eva siempre estaba. Lo que pasa es que era en tres categorías. Correcto. Yo fui a la bronce junto con Eulivae, que estaba ahí a Eduardo Santana. ¿Qué más deciste? Entre otros. Y de ahí tuve un año muy bueno. En eficiencia también como segundo. Y de ahí para allá es que yo vengo desarrollando ese estilo europeo. Fíjate. O sea, yo voy cayéndote atrás a ti. Tuve un año muy bueno. Tú no me mencionaste punto y rebote. Tú me mencionaste eficiencia. Y esa es una de las diferencias del baloncesto, digamos, de este lado del mundo al europeo. Que no te miden por punto y rebote. Yo me imagino que también eso fue un choque de sazones. Porque tú juegas en República Dominicana. Y generalmente en San Cristóbal, en La Vega, traemos un 20-10. No, pero que él no gana. Pero él mete 20, tráemelo. Sin embargo, en España, traemos un tipo eficiente. ¿Cómo tú notas la diferencia y te adaptas a esa diferencia? Bueno, la diferencia es, por ejemplo, que tú no tienes que tener tanto la carga ofensiva, defensiva. Sino hacer las cosas pequeñas, como hacer un buen bloqueo, un paso, una asistencia, bloquea bien. Y esas son las cosas que se cuentan. Lo que dice fuera del libro, lo que no se apunta. Y eso es lo que a Baleo López le encanta. Que tú seas un jugador de equipo. Y ahí se exige mucho. Por eso te hablé de la eficiencia. Ahí fue excelente. Ya cuando tú pasas de este lado del mundo, ahí que la cosa cambia. Ahí tú tienes que meter lo que te pide el público, lo que te pide el entrenador y la ciudad. O sea, es un tema. Tú sabes que yo, ayer, ayer domingo, para que la gente sepa, hoy es 16 de octubre. Y ayer domingo, San Carlos fue descalificado ante Mauricio Báez. Y yo hacía el comentario en la transmisión de que probablemente, o sin el probablemente, del 2000 a la fecha, los últimos 23 años, tú y Hansel Salvador habían sido, o Hansel que ya se retiró y tú hasta el momento, porque tú sigues activo, los más grandes, sin ganar en el TBS. Y mucha gente me escribió, no Manuel, tú te equivocaste, él ganó con Villafrancisca. Aclárame el tema de Villafrancisca, que eso pasó en el 2000, 2002, me parece. En el 2002, en Villafrancisca lo que pasaba, yo estaba en la práctica. Estaba jugando, estaba ahí, ya para comenzar todo en una semana. Yo tuve que irme, porque acuérdate que ya he comenzado la universidad. Ya tenía que irme, no se podía jugar en ese tiempo. Y por eso es que yo salgo del equipo. Pues si no yo hubiera sido parte y no hubiera tenido este sufrimiento de no haber ganado en la capital. ¿Cómo tú inicias? ¿Quién te enseña a jugar baloncesto? ¿Tú eras pelotero antes? ¿De dónde nace esa pasión de jugar al básquet? Mira, eso, tú sabes que el muchacho es lo primero que hace cualquier deporte. Primero tú comienzas con la pelota, no fue mi caso. En mi caso me dieron un baile porque era grande y yo no... ¿No te gustaba? No, no. Mira, se te está pegando lo que te amo. Mira, y te dije para que vean que ya. Bueno, y nada, en la canchita, uno en chancleta, el aro pegado en el palo de luz. Tú sabes que vuelvo y te dije, yo vengo de un barrio muy, 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 muy pobre del país. En los noventa, el barrio La Francisco, que le dice la suce el capotillo. Ahí lo que trabajé en el mercado nuevo, estudiaba ese deporte para no decirte lo malo porque era un barrio caliente. Estaba cuarenta y el capotillo aislado, imagínate, en los noventa, ¿qué tú crees? Entonces el deporte es lo que me ha ayudado hoy. Gracias a mi papá y mi mamá, que han sido excelentes personas, que nunca me dejaron de ir a mí. Entonces el deporte, el baquebol, el aro, tú sabes que aparte, los bordes que tiene la casa, tú sabes que esa era la cancha. Claro. Y tú sabes que los vecinos te querían matar. Lógico, por la pared también. Tú me entiendes, ahí fue que todo comenzaba, y ese amor comenzó, hay mitos, todo ahí. Y cuando tú empiezas a practicar por primera vez el baloncesto, ¿quién era tu referente? Del país, yo creo que ya se veía NBA aquí, claro, en los noventa bajitos, claro que sí. ¿Quién era tu referente que tú dices, bueno, yo quiero ser como este nativo o como este que jugaba en la NBA? No te voy a decir mentira. Tú sabes quién fue, el moreno fue quien piró a todo el mundo. Jordan. Ah, yo pensé tú decirle, bro, para mí. No, pero le bro, ni insistía. Te estoy jodiendo. Jordan, tú sabes que Jordan, ¿de quién? Desde que se, la NBA comenzó a transmitir, dice que estaba Franklin Winking, quién era el otro, Ernesto, toda esa gente que comenzaban ahí, que tenían un espacio que lo daban solamente los sábados, y tú vienes, NBA Action, NBA Action. Entonces, ya, él comenzó ahí, bueno, yo quiero ser como este, quiero ser como este. Mi jugador favorito aparte de yo era Chris Webber. ¿Cómo? Chris Webber, que era miembro de los, ¿cómo se llama? Sacramento King. No, y Washington Bullets también. Y Washington Bullets, con Thea Von Howard. Sí, sí, sí. ¿Y qué era lo que más te gustaba de Chris Webber? Su juego de pala. ¿Qué jugador como agachado? Pero, es como te dije, por ejemplo, mucha gente comenzó a decir, ah, pero Manuel no rebota. Manuel no decía esto. Yo le dije, pero yo tengo equivocado, tienen que ir atrás, lo que tú dices. Tú tienes que chequear al jugador de su comienzo. Claro. Lo que yo era, era defender y rebotar. Como te dije, aquí no funcionaba eso. ¿Cómo así que no funcionaba? 15, 16 rebotes. Metía 4 puntos, pero no tiraba. Pero la gente decía, ah, porque no mete, es la mala coja. Y yo, ven acá. De ahí que, como estaban hablando, mi chica cambió totalmente. Ah, ¿a quién no le gusta eso? Entonces, cuando yo venía para acá, yo lo que agarro, ok, cambié mi chica un momento a otro, que llegó al millón. Dije, no, hay que comenzar a tirar y a meter pelota. Aquí no funciona. Pero tú empezaste a tirar y seguías rebotando. Sí, pero me enfoqué más en ofensiva ya. Porque después hubo un entrenador que dijo, no, porque Manuel, en los últimos años nos enfocamos en que él no rebota. O sea, ¿cómo así? Si mi carrera entera ha sido eso, porque por algo tengo lo que he logrado en rebotes. Bueno, yo voy a decir algo que, no voy a decir que poca gente sabe, pero que creo que el público en general no lo domina. Tú tienes el nombre del único jugador en la historia del TBS que ha sido líder en rebotes con tres equipos distintos. ¿Cómo se llama ese jugador? Manuel Guzmán. ¿Y dónde? Ah, lo tengo al lado. Ah, el que no conoce esa historia, coméntalo de otra vez. O sea, tú has sido, yo de verdad, mira, no porque te tengo al frente, pero yo he tenido ese debate con varias personas y a veces eso sucede. El tema tuyo, Manuel, es que tú has sido muy longevo, pero es que tu prime fue muy alto, pero yo entiendo como que la gente no lo reconoce. Yo decía ayer en la transmisión que saqué ese dato de la revista Los 50 Atraviesos que hizo Cancha Entera. Sí. Crédito a quien tiene que tenerlo, que para mí es una enciclopedia y un homenaje a todos ustedes. Sí. Oye lo que yo me encontré ahí. Dicen esa revista que del 2012 al 2020 que fue emitida esa revista, del 12 al 20 hay nueve años, pues tiene que contar el 12. Sí. Nadie promedió más puntos, 21.8, ni más rebotes, 8.5 que Manuel Guzmán. Del 12 al 20. Y usted sabe los toletes que han pasado o que pasaron ese lapso de tiempo y nadie ni metió más que tú en promedio, ni rebotó más que tú en promedio. Y yo siento como que eso pasa desapercibido. Por lo que te estoy diciendo, y que solamente te interrumpa, al no ser de una barriada que me apoye, por ejemplo, en mi barrio que te dije, levantarse a las 2 de la mañana los muchachos trabajaba allá en Mercado Nuevo. Si yo hubiese sido un tipo nacido en Villajuana, Villaconsuelo, Cristo Rey, el mismo San Carlos nativo de ahí, yo creo que con los 41 años que tengo yo he estado en la selección todavía, porque tengo un público y alguien que me apoya, que me va a empujar y las cosas que no se me deben hacer, no me la van a hacer porque van a tener miedo de una represaria. Por al ser solo. Tú sabes que yo a veces, mi esposa es mi mejor amiga en ese sentido, es que cuando yo me siento mal y que me dice, pero tú te estás oyendo loco, entrate a Google y búscate por lo que tú has hecho. Y no solamente aquí internacionalmente, que no ha sido fácil, que le doy gracias a Dios que mi carrera le enfoqué más fuera de aquí, porque le doy gracias a lo que tengo por eso. Porque vaquebol para mí ha sido todo, desde mi familia, mis hijos y todos ustedes que lo conozco. Yo no tengo vida que no ha sido para vaquebol, gracias a Dios que hice vaquebol. Pero a veces me molesta y creo que me lleno mal. Entonces, cuando yo veo que gente que no han hecho nada, tienen más cosas y le dan con mamá un honor, señores, pero vamos a revisar, que no es de boca, ahí están, pero no te lo van a dar. No tengo nadie que me lo cuide. Está bien, pero eso es a nivel del fanático. Pero uno entiende que el periodista, por ejemplo, porque yo no puedo hablar por nadie, en mi caso, yo siempre he estado claro sobre la importancia que tú has tenido. Por eso te digo que si tú entiendes que no te la dan, pues yo te voy a decir otra cosa. En la historia del TBS, más de 40 y pico de ediciones, solamente 12 jugadores han agarrado más de mi rebote y tú eres uno de ellos. Te dije, como te dije, en todos los récords, aunque no me la quiera andar, aunque a personas no les guste mi juego, tal vez no les guste mi personalidad, que no es un tipo arrogante, no me la creo, no le falta respeto a nadie, me caerá entera, que ha aguantado mucho. Yo creo que ese es el error que siempre me va a arrepentir. ¿Cómo me va a arrepentir? Que a todos los jugadores jóvenes, de ese su valor, si tengan aceite, no importa que ustedes sean indeseables, aprovechen su prime y su momento, porque cuando ustedes comienzan a bajar, es que ustedes se van a dar cuenta de quiénes son sus amigos, quiénes son su entrenador y quiénes son los que lo apoyan. Le van a dar una patada. Entonces, si usted está en su momento, pisa el que usted quiere y lamentablemente me duele decirlo, pero es lo que me ha pasado a mí. Nunca, nunca he faltado. Oye, yo nunca le he dicho a un entrenador, tanto en mi prime, bote ese juego, entrame a un gerente, nunca lo he hecho. Pero sin embargo, yo veo que es normal y eso es lo que a la gente le gusta, la doble moral. Porque cuando tú te van a pisar, te lo estoy diciendo, porque ¿qué yo no he hecho? En la Liga Nacional, tú, de los 4 o 5, Manuel Guzmán está, punto, rebote, está. Yo tengo 86 puntos de convertirme en apenas el cuarto jugador en 3.000 puntos y eso no lo resaltan. Esas son cosas que soy yo por alguien amigo mío, como tú, aparte de ti que me estima Manuel, porque tú estás tanto, pero nadie más lo resalta. ¿Tú te acuerdas que el tema de los rebotes, estamos desde el 2021 en eso? Que tú lo resaltas. Ay, verdad, y yo atrás, y yo atrás. Mira, hasta el final yo me pasé y nadie se dio cuenta de eso. 1.045. 1.045. Cuando te hicieron el reconocimiento. Ya lloví a pasar. Ya todavía ha pasado. Pero por lo menos se hizo. No, le agradezco a la Abadina, a San Carlos, pero te digo, nunca he tenido un referente y no, escúseme a quien quiera, a quien se ofenda. Es que duele tú trabajar y que no te den lo que es tuyo, porque tú no estás exigiendo lo que no es tuyo. Si tú trabajas, hay que dártelo. Claro. Entonces, yo he sentido que me he pasado toda mi vida y todavía quieren ponerme un asterisco. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sí, porque dicen que tú no has ganado. Es que yo te cuento en la NBA más de 10 que nunca han ganado y son Salón de la Fam y Estrella y... Carmelón, Charles Barkley. Y un sinnúmero, John Storto, líder en la cita de todos los tiempos. Seguimos, Patrick Ewing. Sí, porque no es tenis tampoco. Es que no es individual. Esto es una cosa. La verdad es que aquí a veces tenemos un momento corto. ¿Quién fue el mejor jugador de San Carlos en el 2022? O uno de los mejores tres para no... ¿Quién fue? Mi persona. Con 40 años. Con 40 años. Sin embargo, este año... Para el termo. Súper mejoran el equipo y te mandaron para el termo. Yo me imagino... Sin preguntarme, sin decirme nada. Para de que voy, yo te iba a decir que yo me imagino que a un tipo como tú, de tanta experiencia, de tanta trayectoria, uno no va a pensar que con 41 años tú vas a jugar los mismos minutos que Juan Guerrero. Pero me imagino que se acercaron a ti para explicarte el plan, ¿verdad? A mí no me explicaron nada y eso sí me siento mal porque desde el primer día de la práctica yo soy el primero, como capital. En la rueda de prensa tú estabas ahí también. En la rueda de prensa estabas ahí también. Siempre apoyé. Físicamente, como te dije, me siento mejor que hace cuatro años. Tú me viste atado un que ande calentamiento. Bien, ready. Pero le dije a una persona que yo estaba leyendo un libro, que lo peor del mundo es cuando a ti te implantan una duda en el cerebro. Es el peor mal que hay. Porque algo tú te lo puedes sonar. Pero cuando tú tienes dudas de lo que tú hacías tan bien, tú quieres como quitártelo. Pero cuando eso te ha implantado ahí, ya no es lo mismo. Y como, o sea, cuando tú me dices dudas, falta de confianza. En este caso, en tu estilo de juego. Sí, sí, porque vi como que, wow, no se aprovechó en el tiempo. Porque lo que se necesitaba desde el primer tiempo, lo que se necesitaba al final, me dieron la razón. ¿Qué se necesitaba? Un uno y un tipo que metiera mucha pelota. Si tú tienes Juan Guerrero, el tique más seguro, como tú lo llamas. El cheque más seguro. El cheque más seguro. Un tipo que ya, ¿para qué tú traes algo que estamos llenos? O sea, tú estás hablando, por ejemplo, que en vez de Jonathan, debieron traer a otra gente. Jonathan es mi hermano, pero era un tipo que no era lo que necesitaba. No, pues tú tienes, ya tú tienes este muchacho futuro. Richard Núñez. Tienes a Joan Duran y me tienes a mí como la experiencia necesaria. Más Juan Guerrero. Más Juan Guerrero que lo necesitaba. ¿Dónde estaban los deficientes? Sin falta de respeto a nadie. Esto no es por controversia. Esto es lo que me siento. Y ya yo no me voy a guardar nada. Porque al final yo veo que tú eres muy humilde. Te la quieres de en baile y te van a pisar. Entonces, para mí no me importa. Está mal. No se me habló. No se me dijo. Y me siento irrepetuado. Irrepetado. Irrepetado. ¿Por qué? No soy un tipo que ve el problema. No te creo, ¿cómo se llama? Mala energía. No soy guerrillero. Mira, Manuel, yo sé que ya tú notabas, pero tú me viste desde el principio de la práctica. Ahí es que tú tienes que sacar. O sea, que yo veía a veces que cuando sacaban a Jonathan, tú te sentabas con él a hablar. Sí. En el banquillo. Porque yo lo que quiero es que el tipo me dé los resultados. Yo no necesito meter el cuchillo. No, no, mío, ven que tú vas a estar para adentro. Siempre he sido positivo, pero la gente lo ve mal porque quiere justificarse. Sumalo conmigo. No, no, no. Todo el que se sentó ahí al lado mío, yo lo ponía en su puesto. Porque por algo soy el veterano que he jugado no solamente aquí, selección fuera del país. Es decir, yo cubro todo lo que muchos no han cubierto. Lo que quieran, no dámela. ¿Qué me dicen? No, que tú no eres jugador internacional. Uno de los que más fuera del país ha jugado. En países. ¿Dónde tú has jugado? Vamos a ver. ¿O jugaste? Ve contando. Dale. Te voy a dar lo más pequeño. Ecuador. Sí. Colombia. Chile. Dímelo aquí, perdón. Dímelo aquí. Ecuador, Colombia, Chile. Ecuador, Colombia, Chile. México, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina, España. Coño, ¿dónde más se me está yendo para él? Entonces, ¿qué más? Pero ahí van nueve países, bárbaro. Entonces, ¿qué más Manuel Guzmán tiene que hacer? El NB, Lidova, Distrito. Todo. Campeón en Puerto Plata, campeón en Moca, campeón en La Romana, campeón en San Gritoval, campeón en Santiago Rodríguez, campeón en Liga Nacional. Selección Nacional. Selección Nacional más de 14 veces. Empatado con el Salón de la Fama y mejor 4 o 5, como tú quieras, Gavadito Pérez. Entonces, coño, Manuel Guzmán ha hecho su trabajo. Sin ser de clubes, sin tener que lamberle a nadie también. Hay que lamberle en este país. Pero tú sabes que todas las selecciones mías han sido sufridas, para serte sincero. Mira cómo estamos cambiando de todo. Porque, por ejemplo, en el 2010 yo fui el mejor jugador del distrito, con el número y todas las cosas. Y sin embargo, los mismos jugadores que estaban en el distrito fuimos a compartir por la selección. No, ¿verdad? Pero, aún yo siendo el mejor jugador de ese torneo, yo no me sentía seguro nunca. Hasta el último corte, señor. ¿Eso fue con Leones? Eso fue, no. ¿En el 2010? No, en el 2010 era la selección. Cuando jugamos aquí, cuando jugamos aquí en Centrovaquia, que perdimos en Puerto Rico. Hay gente que, porque vamos a hablar claro, hay gente que dice que tú estabas en la selección, ¿de qué pasa el traductor? Eso son gente que, bueno, pero mira los minutos yo jugado, porque el primer grande que entraba después que salía Charlie o salía Yamaha, que era yo. ¿Cómo va a ser traductor? Y yo veía que Jack Michael como que te apreciaba mucho. O sea, por lo menos públicamente siempre habló muy bien de ti. Porque yo no le dije, es que voy a decir, yo siempre he sido positivo. Tú sabes, ya Michael, todo el mundo habla de que yo. No, ya Michael no era difícil, ya Michael había que entenderlo. Ya Michael estaba, yo estaba por este lado. Dime, ¿qué es lo que es, Montrón? Ah, sí, ya. Yo no he chocado con nadie. O sea, que tú tienes razón, espérate. O sea, tú apoyas el hecho. Yo traje aquí a Antonio Mil, el presidente de la LNB. Y él me dijo que cuando él era accionista, propietario, gerente de los cocolos, él decía, tú que eres Jack Michael, tienes que adaptarte a sus reglas. Él no practica, y lo día que practica es lo día que él dice y a la hora que él dice. Tú dijiste ahorita, jugador joven, cuando usted está en su prime, exija. O sea, ¿tú estás de acuerdo con eso o qué tú cambiarías? No, aquí yo no cambio nada. Te estoy hablando porque mira lo que los charlatanes dicen el traductor. Y tú no estás hablando que yo fui el mejor de 2012 a 2020. El número y vaina. ¿Cómo tú me vas a hablar? ¿Quién era mejor que yo entré en ese tempo? ¿Cómo yo voy a tener una selección de qué patrocin? Si yo soy el mejor de los nativos ahí. Es para que tú veas que como no tengo quien me defienda, cualquier estúpido, y excusame la palabra, puede decir su estupidez. Entra a la Liga Nacional. Enciendo todos los números de la Liga Nacional, yo estoy en el que más... ¿Tú te acuerdas cuando estaba en la Intercircuito? Claro, en el surreste y norte, claro. Yo tenía el récord de más puntos anotados en Intercircuito hasta que Gerardo me lo rompió en contra de nosotros. ¿Cuánto era? 41, que le metí a la vega. Y hay que ser un loco un traductor para meter 41 a la Liga Nacional. Hay que meterlo. Y agarra 19 rebotes. Entonces yo, el Manuel Guma lo hizo. Pero vuelve un loco y dice a un traductor. Por algo. No, pero son fanáticos. Ok, por ese fanático, busca el tuyo que esté jugando, que haga lo que yo he hecho. Ok, yo te voy a leer la semblanza de la revista de los 50 traviesos de cancha entera. Y luego te voy a decir quién lo dijo esto. Desde el día uno que llegó al palacio, Guzmán se convirtió en parte de la crema innata del superior distrital. Que eso se te quedó. Jugador más valioso en los torneos 2010 y 2017. Acumula 7 temporadas con cifras dobles en rebotes. Solo Evaristo Pérez le supera en ese renglón. Es uno de tres jugadores con dos o más temporadas de 20 o más puntos y 10 o más rebotes. Como te decía, sus promedios de 22.9 rebotes desde el 2012 son los más altos para cualquier jugador en este espacio de tiempo. Aún no consigue levantar la Copa del TBS. Es un jugador sumamente eficiente en lo que a juego de equipo se refiere. Corre los sistemas y a pesar de ser un jugador ofensivo, siempre juega para el equipo. Como dirigente, me gustaría siempre tener un jugador como él en mi equipo. He dirigido pocos jugadores tan competitivos como Manuel Guzmán. ¿A qué no me dice quién dijo eso? Yo lo voy a decir mi papá. ¿Quién? José Pérez. José Pérez. Entonces, para lo que siguen diciendo, poniendo asterisco, hagan eso. ¿Quién tú mencionaste y de lo más grande que han mencionado? Evarito Pérez. El dueño del palacio, aparte de Vinicius. Entonces, hay que hacer las cosas. Pero, ¿verdad? ¿Tú sabes que entonces a ti te falta un tema de relaciones públicas? Exacto. Yo lo que tengo es muchos haters. Que tal vez como me ven blanco, como que los negros son los morenos. ¿Tú sabes lo que yo creo? No, pero que tú te me quieres pintar, Manuel. Espérate, espérate. Tú te me quieres pintar. Pero que tú también. La imagen que tú proyectabas era que era un tipo arrogante. Por un hombre cero a cero. Mete los primeros dos puntos. Lo primero que hace es esto. Ven aquí. ¿Eso no era tú? Sí. Y lo dejé de hacer. ¿Sí o no? Y así, así. Cero a cero. Oye, lo que te voy a decir. Y también a la hora de la verdad no me podían dejar solo. Ni todavía no me podían dejar solo. Porque es que yo disfruto el juego y yo te lo puedo disfrutar. Dicen que tú has sido de los jugadores que más hablan en la cancha. Que no te callas. Yo soy el que menos hablo. Si te ponen a cuenta. ¿Qué pasa, Manuel? Sí, porque yo le hablo a mi jugador. Viene un pi, viene esto. Eso son cosas diferentes. Mira, me han dicho, por ejemplo, que tú puedes hablar con un jugador. Y yo lo que digo, cosas positivas. Porque al final yo le digo a un jugador, mira. Si tú haces un bloqueo para ti. Te voy a dar un truco. Lo bloqueo con los hombres, lo que no lo hacemos. Lo hacemos egoístamente. Me dice, ¿cómo así? Claro. Porque cuando yo bloqueo al chiquito. Yo voy a bloquear al chiquito para que el chiquito. Se quede contigo y pedítela. Cuando se haga el mismatch, tú no la vas a tener que dar. Si no, tú vas a quedar mal tú. Entonces piensa que cuando tú hagas ese plic, es para ti. Entendido. O sea, es para arriba. Para que tú te quedes con el grande. Entiendes. Igual que el chiquito quiere que tú se lo hagas bien para el tirar. Entonces, inteligencia. Y esas son cosas que yo vivo compartiendo en la cancha. Pero es que yo no estoy hablando ni guerrillando. Es que hay que ser sociable. El jugador que me ha hablado a Jordan y después Gary Payton. Y después todos los grandes hablan. Entonces, yo copié de todos los grandes. Y por más que no me la quieran dar. Al final, cada cosa que tú has dicho, yo estoy dentro de los grandes. No sé. Los hechos. Una cosa es percepción, pero los hechos son los hechos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Manuel Guzmán? Haber nacido en Villajuana. Haber nacido en Villaconsuelo. Haber nacido en Critorreo. Haber nacido en Sánchez La Fe. ¿Por qué tú mencionas esos barrios? Porque hay jugadores que nunca han hecho nada, señor. Y están a tener el Salón de la Fama. David, dime uno. No, no te voy a decir uno porque deja que me quedo. ¿Un solo, dime? No te voy a decir eso. Ok, ok. Oye, tú sabes que no porque hay alguien que me va a meter el cuchillo. No, no, no. Te la voy a cambiar la pregunta. Dime quién de los que están en el pabellón de la fama o de los que están actuales que suenan más que tú no ha sido mejor que tú. Dime uno. No, no, no así. No te estoy diciendo eso. Te puse el ejemplo de lo de Salón de la Fama. De que, por ejemplo, han sido muy... Hay algunos que porque son como que te quieren menopreciar. Pero bendito, yo tengo los mismos números mejores que tú. Y si es de báquebol, no creas que te faltan de respeto. Yo soy de báquebol. Muchos problemas que yo estoy haciendo es mi rol de báquebol. De báquebolita o lo mismo actual. Pero cuando yo me retire, yo me puedo sentar ahí y te voy a hacerlo igual o mejor que tú. O sea, tú estás dando una primicia. Cuando tú te retires tus piezas, ser un comentarista... Me gustaría así acompañar a comentaristas porque no es lo mismo un tipo que está al lado tuyo, que ha vivido el juego todo, todo. Mira, desde selecciones, desde internacional, desde local, desde los pueblos. Yo le he vivido todo. Yo te puedo hablar bien. Si no hay que conocer el lenguaje de los jugadores también. Bueno, hablamos aparte de eso, que hay cosas que se pasan, que tú tienes que ser jugador para entender el jugador. Cuando tú dices mi papá, José Pérez, ¿esa relación de dónde nace? Desde Villafrancica. Y después lo tuve en el Millón. Ahí fue que gané... Sí, no, no. Después del segundo año lo tuve en el Millón. Porque una persona, vuelvo y te digo, y nunca... Yo le agradezco mucho haber sido drafteado por Villafrancica. ¿Por qué? Había una porque... Cuando yo iba a Villafrancica, Villafrancica había que ser guapo. Bueno, Villafrancica se peleaba prácticamente toda la práctica. Y no se veía mal. ¿Era normal eso? Un fau durísimo normal. Pero tú a un equipo de estos moralistas, y de una vez quieren parar la práctica, pero es el juego realmente. Tú haces un chombo. Ahí en Villafrancica yo aprendí eso con Ocari, con Ocani, con el necio de Otto Van Troia. Ahí se daban... Terigome estaba. Con Ander, el DH. Terigo. ¿Cómo se llamaba? Que eran dos hermanos, apellido Aibar. Los Aibar, primos, no eran hermanos. Ah, eran primos. Primos. Junior y... Y Juan Álvar, creo que era. Sí, Aibar. Todo eso se vivía ahí. Para tú jugar un minuto ahí. Yo le doy gracias, porque aprendí ahí que todo eso se quedaba en la cancha. Yo no llevo ni un rincón con nadie. A mí me han partido, me han hecho de todo, y yo sigo jugándolo. Después lo abrazo. Un abrazo. Hay algo que yo quiero contar, que te pasó en San Cristóbal, con Madre Vieja. Creo que fue el año pasado. Ya, gente. No, el que tú te acuerdas fue cuando gané con Ciro Pérez, que me dieron siete puntos de ahí. Peor, no. Yo me acuerdo del primer juego del 2022. Ah, sí. Que te partieron, creo que fue la nariz. Tú fuiste, te cosiste y volviste para el mismo juego. ¿Fue así? Así mismo. Pues ya lo he hecho dos años, sin secretores. Pero en el mismo juego. En el mismo, con Ciro Pérez contra Pueblo Nuevo, con el equipo que iba a ganar. A él me dio un tipo medio, y no fue fado. Oye la cosa. Yo salgo así cuando se me, la oreja se me, no sé si tú ves aquí, se me despega y me dan siete puntos. No fue fado. Yo me fui así, fui y me cosí. Regresé para el último cuarto. Metí lo último truco y ganamos el juego. Eso casi no se ve. Pero es porque te digo, yo no sé hacer más nada que no se va a qué volver. Y por eso me duele tanto, que la gente te quiera quitar algo que tú has hecho toda tu vida, que tú lo haces sin interés. Yo jugaba prácticamente gratis en el país. ¿Cómo así? Yo nunca, y eso voy a irte a lamento, que eso sí me duele mucho, tú puedes ver, que yo nunca me coticé. ¿Por qué? Dice que en el prime de un tipo de jugador más valioso, ¿cómo dice? ¿Subir los números? ¿Cómo que dice? Donde Pueblo tiene a estos tigres dañados y que subió el precio. Subió el precio. Mi precio nunca subió. Pregúntaselo a One del millón. ¿Pero entonces es culpa tuya, Manuel? Por pendejo, escúchame la palabra, nunca me... Por eso es que yo veo que el que cotícese y pide a lo que usted valga. Yo le doy gracias a Dios que mi carrera la hice fuera del país. Y por eso todo lo que tengo es gracias a que me enfoqué fuera, que me vine por seis, ocho meses a Chile, a México y todos esos lugares. Pero espérate, espérate, vamos por parte. ¿Qué fue lo máximo que tú ganaste por juego en un torneo de los campos, como se dice? No, los pueblos no ganan más. Pero dime, en tal lado, yo por juego ganaba tanto. Mira, cuando el dinero valía más, por ejemplo, como en el 2008, 2009, yo fui a Moca, que gané dos años seguidos allá, con San Sebastián. Tuve una semana, a mí me salían como, no lo puedo decir eso. ¿Pero y cómo? ¿Eso fue en el 2008? A mí, consociación de casi dos mil dólares a la semana me salía. ¿En el 2008? ¿Ya cómo estaba el dólar? Como a treinta y pico. Y a veces yo jugué un solo juego. Un solo juego, me salía así. ¿Y guardó un mano o algo más? Gracias a Dios por eso te estoy diciendo, de que yo no me enfoqué aquí, porque aquí, no sé, aquí realmente... Lo tenemos solamente un mes que dura. Sí, pero se juegan 700 torneos. Sí, pero en ese tiempo no se juegan 700 torneos. Sí, pero siempre han estado los populares y los tres. Santiago, La Vega, el distrito, San Cristóbal. Sí, pero todos coinciden. No todos. Santiago y Moca coinciden. Yo terminaba en Santiago. Pero no coincide con San Cristóbal. Pero San Cristóbal yo no estaba en base a... Yo nunca jugué al torneo de La Vega. Y siempre me llamaba. ¿Por qué? Que era el sede de septiembre o en Vaini. Yo estaba siempre jugando en México, como te dije, Chile o Colombia y cosas así me iba. ¿Y cómo te fue por ahí económicamente? Bien, por eso te digo, gracias. ¿Qué es bien? Tener mi casa, tener mi vehículo ya, mi departamento, gracias. Está bien, gracias a Dios. O sea, tienes casa y departamento. Gracias a Dios. Pero es el mayor logro, entonces, Manuel. Por eso es que te digo que gracias a Dios le doy gracias a Dios. Yo te veo en el pampaneo, ni con prenda, ni con nada de esa vaina. Porque ese no es tu estilo. Nunca ha sido mi estilo. Porque es que yo no quiero llamar la atención de que me vayan a dar un golpe, señores. Ni, por ejemplo, yo ando en el carro de mi señora, un carro pequeño que no gata, pero yo tengo mi vehículo grande, pero yo no quiero lucir pa' qué. No, pero dilo lo que tú me dijiste. Yo me imagino, dilo lo del parqueo y cómo tú llegaste a la conclusión de que era en ese que tenía que venir. Oh, pero imagínate. No hay parqueo. Yo vengo en esa guagua y ¿dónde lo voy a dejar? No hay forma, entonces, inteligentemente. Es de llamar, estás centrado. No, y que hay gente. Mira, tú sabes que también me chocó. Una vez yo iba a practicar cuando jugaba con los soles en Mauricio. Y había un tapón tan grande y como, yo me gusta llegar tarde. Todo el que me conoce, llevo dos horas antes, una hora antes, tranquilo. Que yo dejé en la bomba frente del cementerio, dejé en la guagua mía. Ahí, ahí, ahí. Me puse mi mochila y iba caminando por ahí. Y tú sabes que se para un tipo que yo nunca he tenido ninguna relación. Oye, para que tú a la vida, cómo te enseñé ahí, fue que dije, no, pero déjame asegurarme. Porque cuando, tú nunca sabes quién está atrás de ti mirándote. Ya lo sabes. Y deseándote el mal sin tú hacerle nada. Escríbemelo ahí el nombre. Es que, después de vaina te lo voy a decir. Esos tipos me saltó. Y yo dije, espera que tú veas que de que menos tú esperas, tiene un sentimiento cuando ni te hice mal, ni te robé, ni te quité, ni te dio un golpe de juego. Jugamos juntos en dos equipos. ¿Cómo tú tienes ese sentimiento? No, espérate. Oye, yo voy a sacar. ¿En Villafrancica jugaron juntos? No. Jugábamos en la Liga Nacional cuando era Pantera, que era Lido. Vamos juntos. ¿Qué posición jugaba? Era un gal. Que no existió. Sus comienzos fue de Villaduarte. Jugaba en Villaduarte. ¿Villadil no, hombre? No voy a decir el nombre. Oye, la gente más o menos puede saber. No lo van a saber porque el tipo no existió. Te dije que para mí fue que se llena de odio. Y cuando tú le dices, pipi, su cara. No, son míos, su semblante. De ahí para allá nunca más me voy a ver la cara. Claro, porque entonces de ahí para allá, tú sabes. Ah, la roda buen humor, entonces. No, es que yo nunca le llevo. Es como te dije, mi papá me enseñó un guardia de la vieja escuela, mi papá. Que lo peor del mundo es cuando usted tiene odio con alguien. El odio lo que hace es que te envejece y te hace daño a ti. Entonces, yo no le guardo resentimiento. Es lo que me alejo. Por ejemplo, se acaba una plática y yo me voy para donde hay en casa. Para donde hay mi esposa, mis hijos, mi papá y mi mamá. Tu familia. Si acaba el juego, yo prendo, tú no me ves ninguna chelcha. Porque, te voy a dar un dato, que lo converso con mi esposa mucho y con mi papá. ¿Tú sabes quién es tu primer enemigo? ¿Quién? Tú no sabes. No. ¿Tu primer enemigo es tu mejor amigo? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Todas tus cosas lo sabe tu amigo. A él es tu confidente. Él es el que tú le confías. A él es el que una pelada tú le das la espalda. Y en las grandes historias, estos grandes emperadores y estas grandes personas, ¿quién es que lo matan? Por traición. Porque te quieren ver bien, pero no mejor. Coño. El que te desee el bien, no te lo tiene de boca. Se va a ver el lado. Te lo estoy diciendo por la experiencia. Yo no me voy a ganar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que hay gente. Me voy a montar en esa bala que está ahí. La fiesta del deporte escolar ya tiene casa. Paraona 2023. Los Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. Con sus sedes en San Juan, Bauruco y Azua. 3,645 estudiantes competirán en 18 disciplinas deportivas. Que componen las 18 regionales educativas de República Dominicana. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Hay gente que se ganan 10 pesos. Oye, esto es exagerado. Hay gente que se ganan 10 pesos. Y les molesta que tú te ganes uno. Coño, pero tú te estás dando 9 más que yo. Y a mí no me molestan tus 10. Yo estoy disfrutando mi uno. Eso pasa mucho. Yo no le había llegado al tema de los mejores amigos, pero es verdad. Te lo estoy diciendo porque yo soy una persona que he estado con mucho. No soy bueno, no soy malo. Yo digo que respeto el espacio. Y el derecho al respeto ajeno es la paz. Nunca le he envidiado a nadie. Siempre he trabajado por lo mío. Si una persona se compra algo, yo me alegro. Ahora, hay una envidia que sí es sana. Que es querer tener igual o más que tú. Eso es bueno. No, porque una cosa es envidia y egoísmo. Envidia es, por ejemplo, que yo quiera tener lo mismo que tú. Pero egoísmo, puedo estar equivocado cuando venga más al revés. Pero egoísmo es que a mí no me importa tenerlo yo. Es que tú no lo tengas. Coño, ya. Y esa vaina es peor. Eso es lo que hace el daño. Porque yo puedo decir, contra Manuel, te envidio. Tú has jugado 20 años. 20 años de carrera. Para 20 voy. Tú tienes 20 años de carrera. Y tú te conservas físicamente quizás mejor que muchos jovencitos. Coño, loco, yo te envidio. Esa disciplina tuya. Y otra cosa muy diferente es que a ti no te importa tener esa disciplina. Es que el que no la tenga sea tú. Y no, y retírate, y retírate. Pero yo corro más duro y más rápido que los mismos jóvenes. Deja que mi cuerpo me retira. Se está hablando porquería por detrás. Para mí es una falta de respeto. Claro que sí. Eso es lo que me ha llenado de odio de la última vez. ¿Por qué me voy a retirar si todavía yo la sigo metiendo? Si todavía sigo defendiendo. Además que, por ejemplo, uno como periodista. Yo pienso durar hasta que yo me muere en esto. A mí no me va a gustar que nadie. Que tú me digas a mí como, Manuel, retírese. No me va a gustar. Yo tengo que ser empático con el otro. Pero eso, yo he visto, sin embargo, otro que anda ratando los pies. Que están por ahí, va, en la precaución de un equipo X. Y nadie le dice nada. Por lo que te dijo, tienen su gente y no lo veo mal. Pero, coño, se repete la trayectoria de todo el mundo. Repétela. Que aquí nadie le ha dado nada a nadie. Y principalmente a mí, claramente, me han buscado todo. Yo lo que le doy, gracias a Dios, que me han mantenido. A mí me pasan cosas. Yo te digo, mira, el vaquebol no es fácil. Y un deportista no es tampoco. La gente no sabe que uno tiene familia. La gente no ha sabido que tú has amanecido en un hospital con tu niña, con tu esposo o algo, para tener que jugar un juego muy importante. La gente no entiende que a veces se te ha dañado el inversor y se ha ido a la luz. Como en este país tú no dormiste esa noche antes. La gente no entiende que tú chocaste y tuviste que llegar para el juego. Una discusión con tu mujer. Que se te murió tu abuela y tú no pudiste llegar, pero tú fuiste al juego y cumpliste. Y tú no sabes el sentimiento y cómo. Porque los deportistas no somos seres humanos. No somos robots. Tenemos sentimientos. Tú no sabes qué le está pasando a ese muchacho. Qué le pasó que jugó mal ese día. Entonces, la gente simplemente está bien para criticarte. Y el que está al lado tuyo, que sabe lo que tú estás pasando. El que te metes mal cuchillo. Porque te voy a dar una vuelta a lo que me pasó a mí. Que le agradezco mucho. Se llama, es de apellido Pai. Pai, sí. Yo vengo de Chile. Yo no estaba impuesto a comer esa comida ya. Chile es un país hermoso y todo eso. Pero yo no estaba impuesto a la comida. Duré ocho meses que así para allá. Yo vine para que un torneo. Y yo estaba medio lento. Pero yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y no podía racionar. Y me dice un tipo, monstruo. Ese no es el hermano algún man que yo conozco. ¿Qué es lo que te está pasando? Bueno, oye, del lado contrario, un fisioterapeuta fue que me dijo eso. Y yo me llevé, me dijo, ve a hacerte una vaina. Y yo fui al psiquiame. Cuando yo fui al psiquiame, yo tenía ocho demoglobinas. ¿Tú sabes qué eso significa? Uy. Yo estaba uno de que había que hacer una transfusión y todas esas cosas. Porque la mujer, por sus cosas mensuales, la tiene nueve, lo mínimo. Yo la tenía en ocho. Yo tenía una anemia crónica. Y tú no lo sabías. Yo lo que he comenzado, ya yo estaba muerto así. Cansado, no tenía fuerza, no tenía nada. ¿Para qué año estamos hablando? Estamos hablando hace tres años. Estamos hablando antes de la pandemia. ¿19? Sí, por la 19, 18. Yo estaba así. Y tú no sabes lo que yo le había que hacer con ese tipo. Yo pensaba que era problema del corazón que yo tenía. Yo estaba asustado porque a medianoche me levantaba, se me faltaba el aire. Cuando fui que me hicieron todas las cosas, era anemia que tenía. Pero yo me veía igual y pesaba igual. Pero no tenía sangre en el cuerpo. Mira la cosa, mira. Pero es muy fácil criticar. ¿Cómo se llama ese fisioterapeuta? Es Paez. Es uno de los hermanos Paez. Yo sé que el apellido Paez me escribió. Él me escribió y me dijo. Y eso me marcó para toda la vida. Ese tipo, si alguna vez me necesita, créeme que yo puedo estar en el fin del mundo y yo voy a llegar. Porque yo escucho a todo el mundo. Tú me puedes decir, Manuel, pero tú estás haciendo eso, tú estás aceptando. Yo te voy a escuchar porque nunca he sido arrogante. Y que no, yo no tengo menta. No, no, yo escucho. Entonces, a escucharlo, él me salvó prácticamente la vida. Te salvó prácticamente, no te salvó la vida. Primero Dios que lo utilizó a él como instrumento. ¿Me entiendes? Y luego a él. Porque yo me llegaba a mi casa y yo me quedaba, yo me quedaba dormido. Wow. Tú como la gente que viene de Estados Unidos y que trabaja todo así, tú sabes que se quedan dormidos. Tú hablando así, yo me estaba quedando dormido. Wow. Salía de noche, pero lo que estás diciendo, coño, Manuel, nadie se va a preocupar por ti. Por eso entendí que no hay amigo de nadie y en este es un negocio y cuando no te van a usar, te van a dar una patada y te van a salir. Entonces, ten tu momento, exija y sea el perrón que usted quiera. Porque está demostrado que más aquí. Y cuando no te necesiten, entonces no te van a respetar tu trayectoria. Exacto. No van a saber que tú sin nadie clasificaste los equipos, que tú sin nadie eres el caballo de ese equipo. Porque está bien, los tiempos pasan, pero el coño, respeten. Busquen la manera, hablen, no les falten. Que somos seres humanos y a ti no te gustaría que te duele que te falten el respeto y te hablen mal. O que hablen por las esquinas. No, no, no. Mira la fácil. Tú no vas a necesitar. Hay alguien más que me va a necesitar. Eso pasó en el 2022. Claro. Con los soles. Claro. De una vez. Y quedaron bien. Excelente. Y tú quedaste bastante bien con Titanes también. Y volví para mi solo otra vez sin ningún problema. Entonces eso hay que, un crédito. Primero a la empatía y a la buena fe de Aneo Dico. No, claro. No te vamos a necesitar. Ok, está bien. Ya yo tenía a La Vega. Pero está bien. Por lo menos. Mira, este año no te vamos a necesitar, pero tampoco te vamos a bloquear. Y los Titanes nos dijeron, no, préstamoslo. Y tú mátate con los Titanes, aunque volviste con los solos. Lo que te quiero decir es que hay equipos que no te van a necesitar y no te prestan. Y están en su derecho porque tú le perteneces. Sí, pero el derecho a decirte la cosa con tiempo. Tres meses para eso. Dos meses. Entonces, tú hablándome así. ¿Tú no quedaste bien con Majita este año entonces? Yo no quedé bien con Majita, ni con nadie, ni con San Carlos. Simplemente no quedé satisfecho. Porque yo no soy un tipo problemático. Y tú no te sentaste con el aula. Mira, profesor, ¿cuál va a ser mi gran trabajo? Es que ese fue el problema. Porque si tú me pones un rol. Te dije, yo tenía una... Ya los últimos juegos yo tenía dudas en mi mente. Ya yo no quería tirar ni hacer nada. Todos los fanáticos me decían, pero tú la metes y qué es lo que te pasa. Y yo les decía, no, es que yo no me siento yo. Es que yo no solamente se hace esto. Yo se hace muchísimas cosas. Y me están poniendo a hacer algo que yo no lo hacía. ¿Qué te estaban poniendo a hacer o qué te estaban poniendo a hacer que tú no hacías antes? Por ejemplo, yo te tiro el tiro de tres, sí, pero es un tiro de desahogo. No esencialmente mi alma. Mi alma es perímetro. Póngame a tirarla de ahí, de donde yo tiro, ¿me entiendes? Del campo, donde yo he sido toda mi vida letal. Que tú no me puedes dar ese tiro. Entre tú, lo que es el tiro de la esquina de Juan Bautista Araujo. Y el tiro como de la media copa, sí, tuyo. Letal. Y son dos veteranos, ¿para qué tú veas? Entonces, eso es lo que tú no me puedes dar. Tú no me puedes tirar una liuja. Yo no tengo ese salto que tenía hace seis, siete años. Lógico. Entonces, eso me sentí mal y ya me llegó la duda, ya. Ya me llegó el sentimiento. Y lo peor, como te hablé fuera de la cosa, como vencimos. Uno ve como muchachos, dos años sin jugar prácticamente. El peor sentimiento es cuando te meten en el cerebro, duda. Que creo que en todos los países se manipulan esa mierda. Si tú no necesitas el jugador, voy y discúlpame la palabra. Escúchale. Mira, con todo respeto, vamos a ver quién te necesita. Porque cuando vieron esa situación, todavía pasa la fecha de préstamo, de cambio. Y había cinco equipos que me estaban diciendo, si hubiera hecho, ¿por qué? No, yo tenía tanto para darle por ti. Entonces, déjenme, porque tenía miedo que te hiciera daño. Vamos a hacer un recuento de los equipos a los cuales tú has pertenecido en el TBS. ¿El primero cuál fue? Villa Francica. ¿Luego? San Lázaro. Sigue. Volví con Villa Francica. ¿Sabes? Después ya había funcionado entre los más, el millón me toma en el draft. Y ya con San Carlos, mi equipo originalmente. Cuatro equipos. Espérate. ¿Tú ganaste MVP 2010 con? El millón. ¿Y el 2017? El millón. Bien, o sea, se sobreentiende que has sido, digamos, con el equipo más éxito individual tú has tenido. Sí, sí. Pero oye la pregunta, ¿en qué equipo tú te sentiste más, con más confianza? No de premio, como persona y o como jugador, que tú llegabas y tú sentías como esa vibra positiva, ¿en qué equipo? No, el millón. Sin dudas. Sí, sí, sí. Millón, millón. Onésimo, una locura también. Aunque San Carlos, mi primeros dos años, estaba bien. Me sentí bien con la doctora, la que se encarga de las trazas cosas, me sentí bien. Aunque ahí también mi hermano, que lo quiero muchísimo a la tata, Julio Almán, se agradezco muchísimo. Siempre me cuidó siempre de cuando nos quedaban en su casa, que yo tenía que ir de mi casa y no podía volver para atrás, que tenía que platicar como tres. Tú sabes que uno practicaba, todo el equipo practicaba, yo lo practicaba todo, desde infantil, juvenil y el peso superior. Uno se quedaba en su casa a la tata, le agradezco muchísimo. Después de ir para allá, se comenzó a deteriorarse las cosas, ahí viene la pandemia. Tú sabes, muchas cosas que por respeto la dejo ahí. ¿Tú perdiste dinero en la pandemia? Claro, yo perdí dinero, porque imagínate, todo el que tenía guardado dinero, que no guardó Pampa Mayo, la sufrió. ¿Cuánto tú, o sea? Yo perdí un contrato que tenía garantizado de siete meses para volver para Chile otra vez. ¿Y de cuánto estábamos hablando? De ocho. Está bien, siete meses, pero ¿cuánto era el dinero? Ocho mil dólares. ¿Mensual? Mensual. O sea, cincuenta y seis mil. Cincuenta y seis. Y cuando tú viste esa realidad, porque eso fue algo que nos tocó a todos. Yo perdí uno cuadro también. Me lo tuve que comer obligado. Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué uno pensaba que era un mes, dos meses, tres meses? Un año, bro. Un año, bro. Y se suspendía en la Liga Nacional, que es otra. No se terminó el TBS. No se buscó la forma, que yo creo que sí había forma. Pero ven acá, también fue doloroso. ¿Tú estabas en San Carlos en el 2020? Acá. Cinco y uno. Cinco y uno. ¿Qué era el año? Entonces, bueno, ahora es cinco y uno y se suspendió. Y el carril para mí otra vez, porque estaban hablando vaina, pero sí me pidieron obligados. Claro, porque por tu actuación y cómo estabas jugando el equipo, con el grupo que tenías. Bueno, el grupo. Es un grupo muy envidiable. Yo creo que ese es el daño más grande que hizo la pandemia para mí. Para ti, ahora. Quitame eso. Ese iba a ser tu tercer MVP. ¿Tu mejor amigo o ha llegado, digamos que, fuera de tu familia? Pero a nivel que te dejó el baloncesto. Tú dices, mira, este jugador es el hermano mío. Por ejemplo, ok. Tú tienes un teléfono. Tú puedes hacer una sola llamada. Una sola. Que no es ni a tu familia, ni a tu mamá, ni a tu esposa, ni a tu hermano. Una sola llamada. Te está llevando el diablo. O sea, es una llamada de vida o muerte. Y tú solamente se la puedes hacer a una sola persona. A una sola. Del basquetbol. Incluyendo dirigente. Incluyendo compañero. ¿A quién tú se la haces? ¿A quién yo se la haría esa llamada? Si te estoy siendo sincero. Me duele decirlo porque no tengo a esa persona. ¿Cómo así, Manuel? No, por lo que te digo. Porque es que todo al final te demuestran lo que es la realidad. Y al final la estoy viendo en mi realidad. Simplemente fui objeto de... Hay mucha gente que te quiere, Manuel. Y que, por ejemplo, yo he hablado... Te voy a decir. Yo he hablado con exjugadores. No, no, espérate. Con exjugadores. Que cuando yo le pongo el tema tuyo, te la dan. No, no, porque es una cosa. Por ejemplo, hay jugador que siempre ha sido... Por ejemplo, este diablo es de Jorge Almanza. Muchísimo. La tata. Tú estás hablando de una situación de vida o muerte. Yo no sé cuál será su reacción. No te lo puedo mencionar. Y a José, pero tú no lo llamas. José, mi papá, te estoy diciendo la gravedad con la que tú me preguntaste. Es una gravedad de... Yo no sé cómo va a ser su actitud. Porque la gente piensa... No, porque la mamá me llama cuando tiene un problema. Tú sabes. Tú estás hablando de un tipo que es tu hermano. Es como que es tu familia. Yo no desarrollé eso por el baloncesto. Por mi forma de que yo tuve que crear un escudo. Porque, como te dije, yo nunca tuve... Tú sabes que todo el mundo anda con tres psicólogos. ¿Cuáles son? Tú nunca me habías visto a mí con psicólogos. No te estoy entendiendo lo que te estoy diciendo. Yo ni psicólogo porque es difícil. Toda mi gente estaba tratando de sobrevivir. ¿De dónde venimos? En barrio difícil. En el mercado uno ve que se levanta, se vende plátano, yuca, lo que sea, temprano. Entonces, fuera de eso, por ejemplo, yo te puedo decir onésimo del millón, que me trató súper bien. Pero no sé si se trata para mí. Por eso, para no faltar el respeto a nadie, yo no te la pudiera mencionar. Por ejemplo, otro jugador que compartí mucha selección, que es mi hermano, Manuel Fortuna. Mi hijo personal. Pero yo no te voy a decir que voy a llamar mañana porque sería hipócrita. Te estoy diciendo mentiras. Claro, claro. Tu experiencia con la selección nacional. ¿Tú fuiste a la selección nacional de mayores? Desde 2006 hasta 2017. Wow. Ah, ¿viste? Dí que te adoptó el coño, pero es verdad. 12 años, Manuel. Ah, callado así. Y lo mejor equipo lo hacía cuando estaba en los americanos. ¿Por qué? Mira, tú sabes que yo entrevisté a Alberto Osuna y me dijo lo mismo que tú. O sea, él me dijo tal dirigente y tal dirigente. Yo no le gustaba, pero venía un gringo y yo hacía la selección. ¿A qué se debe eso? Porque, Bobby, que te digo, como que todo el mundo tiene sus favoritos, pero deja que el baque volable, deja que la práctica de él. Por ejemplo, esta selección de ahora es un cachuzo de parte de los 12. ¿Por qué? Porque ya mandó sido para Zumbulto. ¿Cómo así? Sí, hombre, porque, por ejemplo, yo tenía que practicar durante dos meses para hacer una selección. Más 48 tipos que te tenían 20, Dominic and York. Más los que estaban aquí, tú tienes que partir. Ahí, para estar físicamente, tú no podías faltar. Un estorbaje que si tú llevabas cinco minutos te quedabas afuera. Tú me entiendes lo difícil que era. Sin embargo, ahora te ya mandó y te ya mandó para relleno. Entonces, tienes que matarte con todo el mundo. Jugadores muy buenos. Entonces, ahí estaba yo. Tuve una experiencia muy buena desde los 2011, la que todo el mundo llama que ha sido la mejor selección de todos los tiempos. Una de ellas. ¿Quiénes estaban en la selección? Te voy a decir los titulares. Estaba el Horford, Charlie Villanueva, Francisco García, Yamarco Martínez, Luis Flores, Manuel Fortuna, El Pollito, Ronald Ramón, Edgar Sosa. ¿Y estabas tú? Orlando Sánchez, Manuel Guzmán, cositas. Por más que hable, no me la den, no me importa. No, pero tú estabas ahí. Los números están ahí. Tú estabas ahí. Y después de 2012 con Carl Town, en el repechaje de Venezuela. Háblame de ese... ¿Tú hablabas con él en ese momento? Claro. Porque tú eras de lo del patio, de lo que hablaba inglés, porque es un plus también. Claro, que ellos pueden buscar lo que sea, y los números no están ahí. ¿Y qué decía Carl Town? Carl Town siempre fue un niño. ¿Qué te digo? Lo que él es ahora, él siempre ha sido de niño. Su mamá le dio una educación excelente con su papá. Humildad, así. La humildad increíble. Nosotros lo veíamos a los locos, a él. Jugábamos mucho uno por uno. Tienen que buscarme esa vaina cuando estaba en Caracas, que le gané para mandárselo. ¿Uno por uno, no ganaste? Yo siempre jugaba mucho para uno con él. O sea, hay que buscarlo entonces. Hay que buscarlo. Con esa actitud que él tiene, desde pequeño. Mucho estaba con 15 años con nosotros, jugando duro y dándose codazos. ¿Cómo? Pero venga, cuando Calipari lo toqué, lo llevó. El muchacho estaba ready ya. ¿Cuándo él iba a poner en esa obledad? Ese muchacho estaba ready. Estaba ready. Oye, esta vaina se está dando bueno, no me hagan señas que nosotros vamos a seguir. Esta vaina está buena aquí. La cámaras no es una sella, lleva 50. Esta vaina está buena aquí. Si viera te aburrida, viera no seríamos de tiempo. Una cosa, Manuel, una cosa. ¿Tu mejor dirigente en esos 12 años de la selección? ¿De los mejores dirigentes? Para ti. Para mí. No los mejores, tú mejor. Muselman. Erick Muselman. Erick Muselman. Excelente dirigente. Oye, tuve a Calipari. Calipari es muy bueno, muy importante. ¿Por qué Erick Muselman? Porque Erick Muselman era más psicólogo. Erick Muselman era un cosplayer. Sí. Yo no entendí por qué no le digamos más seguimiento a Erick Muselman. Incluso no le encontraba un repechaje siendo de Venezuela. Erick Muselman es muy excelente. Todavía hace, hace, antes de la pandemia yo todavía hablaba con él. Hablaba con él. Incluso se llevó a Juan Pablo. ¿Tú te acuerdas de Juan Pablo? Juan Pablo Montaño era uno de los proyectos que lo vi jugando con los leones. Con los leones este año. Excelente. Tú ves Juan Carlos y tú tienes esa, y Eduard Santana, que físicamente se mantienen ready. Es que uno vive de esto y todavía amamos eso. No me digas que uno vive de esto, porque aquí hay jugadores que se le olvida que viven de esto y tienen unos barrigones. Sí, pero por eso te digo, yo siempre he respetado. ¿Tú sabes por qué? Es para que no me den excusa. No, que Manuel está así. No, que Manuel está así. Es que yo no te voy a dar que me den excusa. Deja que el juego me saque. Es que eso es lo que yo te quería explicar durante toda la entrevista. No me saques tú, porque es que yo no soy, nunca he sido un cáncer en ningún equipo. No doy de qué hablar. ¿Verdad? Por ejemplo, mi equipo aparte de los leones con Eduardo Najeri en la Liga Nacional ha sido los soles. Duro, duro. Para mí Eduardo, como dueño y gerente, ha sido lo mejor que ha pasado en la selección. Por el mismo tiempo, para mí el mejor dueño de la Liga Nacional es Chala. ¿Me entiendes? Chala ha sido el dueño de los soles. Willy, Willy Chala ha sido excelente, te habla, es humano, te entiende. Yo hablo con Willy Chala como si fuera un... Es un buen punto. Me entiendes, presidente y dueño. Sí, porque tú eres su empleado, pero lo que tú me estás diciendo a mí es que ese señor, Chalas, no te ve como un empleado, te ve como persona. ¿Me entiendes? Y eso es clave. Pero mira, te voy a saludar el papel, papá me dijo, ¿cuándo tú vas a pasar por la oficina? Es decir, que extiende relaciones humanas. No solamente somos empleados a empleador. Entonces, por eso, para mí, ellos son los que más me he sentido así. Aparte, voy a decir, de onésimo del millón, porque hay que dárselo. Claro. El onésimo del millón tal vez no te paga el mundo, pero te lleva mucho a comer. ¿Me entiendes? Qué barbaridad. Ah, pero estoy diciendo. The ugly ones. Muy duro, Jorge. Ah, pero estoy diciendo. Jugador más difícil que te ha tocado defender. Que tú lo veas y tú decías, ahora embrujame con este tío. No que lo veas, sino porque yo le agradezco mucho a Hugo de él. Él es de Lima. No que lo veas difícil, sino que me encantaba. ¿Me entiendes? Y jugué con él también cuando ganamos con Sangritobal. Acuérdate que él tuvo ahí. Perdón, me voy a atorar. En el 2008, los constituyentes se coronan campeones, que fue el último año de Lidova. Y es lo único que tiene. ¿Y dónde tú estás? Yo me fui para México. Qué barbaridad. Sí, porque imagínate que aquí es un mes y medio. Pero te tocaba en ellos, porque a la gente le encanta eso. Me toca mi anillo. Porque tú te fuiste en la semi. En la semi. ¿Verdad? Me toca mi anillo. O sea, usted fue campeón con los constituyentes. Yo tengo dos. Tengo los de los Leones en 2011 y tengo con ellos en 2008. Sí. Sí, es verdad. Tengo dos anillos. Sí, es verdad. Y tú te fuiste para México. Para México. La moña te estaba andando. Jipi me dijo, pero venga. Digo, Jipi, pero venga acá, Jipi. Mira la diferencia. Pero Jipi, por favor. ¿Cómo eres primero? No, Jipi, mi hermano. Prendí por ahí, que más nunca me han visto a mí. ¿De cuánto es el contrato en México? Era de siete, porque tú sabes muy bien que uno se... Pero ven acá, Manuel, para ti. Es que uno piensa en los meses. Son seis meses. Es que no es de eso que yo te voy a hablar. Espérate, espérate. Porque tú me dices siete u ocho, como que la vida es un relajo. El tope hoy de la Liga Nacional de Baloncesto 2023, principal liga de República Dominicana, son 10 mil dólares. Y estamos en el 2023. Y tú me estás hablando que en el 2008, tú me estás diciendo a mí, siete u ocho. Eso era un dinero, brother. Pero Venezuela pagaba más de ahí, porque yo fui con Maíta, que fui con Maíta, para que tú veas la cosa. Yo estaba con todos los entrenadores, palos. Los gastos de ahí, en Venezuela. Fue una final en que jugábamos 2008 contra el Jamaica, allá que nos quedamos a un juego. Que era el rey de Venezuela. Sí, a siete le llevamos esa serie. Debimos haberle ganado. Fue que el americano tiene un tiro y faltando sin estirar. Y ahí te pagan 10. Imagínate cuánto le estaban leyendo a Jamaica. ¿Y cómo tú administraba esos cuartos, mujer? No, no tiene mi esposa. En ese tiempo no tiene mi esposa. Mi esposa llega ya a mi vida después de dos mil... Sí, a finales de 2008. Tu papá. Mi papá siempre, siempre. Porque espérate. Buen mozo. Gracias, gracias. Tiene cotorra porque tú te expresas bien. Seis, ocho. No, espérate, no te me reías. Toleta en la cancha. De nuevo, buen mozo. Con cuartos en los bolsillos. De nuevo, con cotorra. Yo me imagino que, como dice Babuone, el dinero me llueve. Pero en tu caso eran las mujeres me llueve. No, lo que pasa es que... Que no, que por qué te estás riendo. Porque si... Ella te va a perdonar ya. No, no tendrá sus tiempos, pero lo que te quiero explicar. Bobby, te digo, yo salgo de un barrio difícil. Yo lo que estoy haciendo es establecer mi futuro. Mira lo que dijo mi papá. Lo primero que un hombre se trata de hacer es tener su casa. Porque lo peor en el mundo es que tú pagas la casa hoy y la debes mañana. Es el mejor negocio. Tú la pagas el 30, el día primero tú la debes. Entonces, mi papá me dijo, lo primero que tú haces es todo el dinero que yo gané hasta que me caso con mi esposa. Es que yo al ministro de mi propio dinero. Era mi mamá y mi papá. Oye, es un ejemplo, Manuel. Yo ni cuenta tenía mi nombre. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta ha sido, sin temor a equivocarme, si no la más, una de las entrevistas más sinceras que yo he hecho. Porque no me siento que estoy entrevistando. Siento que estamos hablando y que tú estás diciendo cosas que tú sientes decirlas y que las viviste. Pero es un gran ejemplo. O sea, tú allá arribotas, en la cima del mundo, a nivel de basquetbol y de dinero, y tu papá y tu mamá administrándote los cuartos. Es un gran ejemplo para los muchachitos de ahora. Hoy Manuel tiene su casa, hoy Manuel tiene su apartamento, una familia lindísima, dos hijas, ¿verdad? Dos hijas y un varón. Y un varón. Dos varones. Y cuatro. Una esposa que yo veo que tú la subes mucho y le dedicas muchísimas cosas en Facebook, en Instagram. O sea, yo te veo a ti un tipo centrado. Como te dije, es que la admiro mucho. Porque, por ejemplo, te digo, yo me tenía que ir, dando la situación que tuvimos en nuestro país, esa es la realidad, por seis, siete y ocho meses. Ella sola, con tres niños. De Puerto Plata, ella nativa. No es de la capital. Nunca quiso aprender a conducir. Yo tengo una teoría con la gente del norte, del país. Que hace solo, entonces. Por eso mi homenaje siempre es para ella, porque no es fácil. Detrás, como dicen, de un hombre, hay una gran mujer. Porque ella era la que tenía que educar a esos muchachos solos. En lo que yo noto, llevar a la escuela, asegurarse de comer. Mientras yo estoy practicando, jugando. Y lo único que llamaba, para preguntar cómo está todo. Están bien los muchachos que se enfermaban, que esto. Y ella ahí sola. Y mantener tu mente tranquila. De que tú tienes una buena mujer aquí, para que tú trabajas tranquilo por ahí. Eso, exacto. Que por eso es que no tengo palabra ni forma. Por eso yo trato de hacer esas cosas pequeñas para subirla allá arriba. Porque el pedestal de ella es muy grande. Porque la tranquilidad de un hombre es lo que te da el resultado. Si tú no estás tranquilo, tú no puedes hacer las cosas bien. Puedes producir. Entonces yo por eso, es más, yo juego mejor fuera del país que estando en el país. ¿Por qué? Porque nadie profeta en su tierra. Eso es verdad. Yo, por ejemplo, estaba en México. La gente, mira, 2014 ganamos medallas de oro. En los centroamericanos de, para el que va a traducir. En los centroamericanos de Venezuela. Le ha dobleo a este hombre eso. Sí, porque es que tú hay que hacer saber tu honor antes. Escúchame. Y el gerente general era Kobe. La Olpeña. ¿No sabes? Y cuando estamos llegando a México, vamos al primer juego. Ellos ven que me esperan muchas personas. Muchas jóvenes y muchos jóvenes. Y sacan cuadernos viejos, 2008. Con fotografía, cuando ellos tienen el cabello por aquí. Acuérdate, ellos tienen el cabello largo. Ven, firma. Tú sabes que él, después que se pasa dos o tres días, me dice. Oye, pero yo te quería hacer una pregunta. Pero es increíble. Tú eres una tendencia. Aquí tú eres un ídolo, aquí en México. En lo que estábamos jugando ahí. Todo el mundo se acordaba de mí. Estaba hablando en el 2014. Yo jugué en Córdoba, Veracruz. El equipo de alcohol. Y lo hice tan bien que todavía muchachos que eran jóvenes de 8 años. Todavía tenían su rescuado y su firma en su cuaderno. Entonces, como dijo el señor. Nadie es profeta de su tierra. Y eso es lo que a mí siempre me ha dolido. Que a uno lo trate mucho mejor fuera de su país. Por ejemplo, yo no camino a pie porque cuando camino a pie. Ven, pa' dónde te va, Guzmán. Ven, pa' llévate, Guzmán. Ven, o Guz, o Guz. Como me decían los americanos. Ese amor y ese cariño que nos dan a nosotros. Y cuando tú caminas a pie aquí. No, oíte lo que me voy a decir un tipo. Así era que yo te quería ver. ¿Ves la diferencia? Sí. Y la percepción de lo que tú tienes que cuidarte. De que tú piensas que no es. Es duro esa transición. Pero me imagino que es parte también del mismo negocio. No es parte de que Dios te está ayudando. Porque nadie le tira piedra a los mangos verdes. Exacto. Entonces, por eso fue que mi reacción fue esa. No, mira. Pip, pip. Mírala ahí. Es por el tapón que tú caminaste. Y lo mataste sin... Además, que tampoco tú tienes que darle esa explicación. No, que no le di explicación. No, pip, pip. Ya. Pero para que tú veas. ¿Y qué vehículo era en ese entonces? No la tengo todavía. Una escalita. Una cadera. Sí, porque a ustedes les gustan esos guabones grandes. No tengo tres grandes. Me gustan vehículos grandes. Un mil de mentes. Sí, gracias a Dios. No una tengo tres. Sí. No una tengo tres. No está haciendo reseñas. Que esta vaina está buena, hombre. Prende, prende, prende. Tú sabes que yo me siento bien porque... Se te está quedando la vaina de preguntar. Y te he dejado libre. Dime una. No, pues pregúntame de dónde. Yo fui al Liceo Juan Pablo Duarte también. Háblame de eso. Liceo Juan Pablo Duarte. Camina del Liceo... ¿Tú sabes dónde está el Liceo Juan Pablo Duarte? En la Duarte de ahí. No. Bueno, tú estás el play... El play que está en la Quinto Centenario. ¿Cómo se llama ese play famoso? La normal. El normal, la normal. Ahora sí, ahora estamos. Al lado de ahí. Ok. Imagínate caminar a pie de ahí para el barrio. Wow. No es fácil. No hago como a Valle de Telco. Un día que llegamos tarde y son como las 10 y pico. Y ya sacaron y sacaba. Y me dice a Valle de Telco que lo quiero muchísimo también. Ese otro que tampoco le he hecho su... Porque uno se pierde y se lo olvida. No es que uno lo olvida, pero ocupado. Manuel Valle de Telco, presidente de San Carlos en su tiempo. Es que me consigue la beca para irme para Estados Unidos en el 99. Para el equipo de Champaña Catrice, Cuba Cuéllas. Fui campeón en mi primer año también. En el segundo A. Tengo ese anillo también. Y de gracia a Dios fui exitoso. Para lo que sigan hablando. ¿Qué te digo? No fui a Apple University ni a West Forest porque no sabía inglés cuando llegué. Pero tiene todo eso. Y otro dato que tú vas a dar. Yo era el número 8, Ranky Junior. Cuando a Mauri llegó a la negra, que él era el número 1 de Florida. Yo era el 8 en la Florida. Ahí está. 43 en la nación. Es decir, yo he trabajado para lo que tengo. De ti te me he dado muchas cosas. No, pero dale. Te estoy tirando rápido. ¿Cuántas entrevistas te han hecho? Esta es la mejor entrevista. Me han hecho entrevistas así, pero cosas normales de aquí. No, pero yo digo una cosa de entrevistas luego de un juego. Yo estoy diciendo que te hayan invitado a un programa. No, dos. ¿Cuál es? Se me dieron un pana. Son dos páginas que lo tienen. Pero fue así. O sea, ¿te invitaron? Sí, me invitaron. Parte de que tú estés aquí es diciéndote que para mí tú mereces el respeto. Muchas gracias. Que hay que darte. Muchas gracias. Y yo no quiero limitarte. Hablo lo que tú quieras. Que al final, al final, yo sé que luego de esta entrevista que tú me estás concediendo el honor, porque para mí es un honor, aparte de que te quiero mucho, porque yo te voy a decir una cosa y lo voy a decir públicamente. Una vez tú hiciste algo que a mí no me gustó, yo te jalé y te lo dije. Con Aneudi. Sí, sí, sí. Y no lo voy a recordar. Y después te voy a explicarte. Tú tienes razón, pero pasó esto. Lo hiciste mal como quiera, porque al final... Le di la razón. No, y no, y al final, el que no conoce, está bien solamente en tu acción. Sí, sí, sí. Y que tú me dijiste, tú tienes razón. Sí, sí. Y eso a mí me gustó, oye, de un tipo maduro, tú ves. Yo te lo dije sin saber cómo te iba a reaccionar. No, porque voy a te digo, yo siempre he respetado la decisión de la gente para afuera, porque uno está lleno ya de tantas cosas como te estoy diciendo. Mira dónde yo vengo. No ha sido fácil. No, no. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Nadie sabe que, por ejemplo, voy a vestir lo de Vallestel, si me iba a ir. Vallestel me dice, porque yo aún más claro, me dice, ven acá, Manuel, ven para llevarte. ¿En qué parte del Naco tú vives? Oye. O de Gasco. Oye. Digo, ¿cómo es así, Vallestel? Porque San Carlos está ahí, Gasco está atrás, San Carlos, tú sabes. Y tú tienes feeling de rico. Me llegaste. Blanquito, hombre. Bueno, ¿qué partido no, Vallestel? ¿Dónde tú vives? Dale para normal. Yo vivo para el Mercado Nuevo, ¿por dónde? Por la 42, así, el barrio que está antes de pasar a Villameyang, no, pues, yo te voy a dar lo del taxi. Agarrí, me monté, en una ruta 30, me monté, que me hace por mí. Taxi. Viní los tazitas, estamos hablando de 94. No, hay que te clavar tú unos cuartos. Tú sabes, me dio 300, pagué 30 de vaginas. Sí, 270. Venga acá, los cuartos. Entonces, para que tú veas, entonces, eso es lo que yo me he molestado, que tú me quieres, venga, aquí es fácil, de ahí. Tú crees que, mi papá tiene, gracias a Dios que era militar, era un guardia por ahí, pero tiene que esperar a las 12, ahí en esa calle, ahí en el paseo del rollo católico, ahí en el Mercado Nuevo, que ahí pasan, tú sabes, arriesgando su bienestar, una persona adulta allá. Esperamos que yo llegue, para entrar para la casa. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Olivo. Olivo Guzmán. Y mi mamá Flora, y mi esposa Estefan, y mis hijos Elian, Emanuel, Bel y Elismar. Yo quiero que tú le dediques esta entrevista a ellos, porque tú lo has mencionado, cada dos segundos los menciona, y eso, más allá de tus logros como baloncetista, yo creo que eso dice muchísimo más que todo lo que hemos hablado aquí. Porque refleja una persona, primero, con formación hogareña y con valores. Y eso para mí es lo más importante. Cuando uno hace una entrevista o un conversatorio, lo más importante es dejar en esa persona que te ve algún tipo de valor. Y yo creo que el valor que vamos a dejar en este conversatorio es de donde tú saliste, a donde has llegado, pero que tú no te la echas tú. Tú cada paso que das, dices tu mamá, tu papá y tu esposa. Yo creo que tú solo dediques esta entrevista a ellos. No, dedícalo a ellos, que sin ellos, de verdad, no había visto a Manuel Guzmán. Mi esposa y mi papá y mi mamá, porque siempre estaban ahí. Mi papá desde el principio. Tú quieres eso, pues vamos a hacerlo. Mi mamá ahí, que me iba a buscar acá, ya que mi mamá me dice, bueno, vine a la grúa a buscarte. ¿Te acuerdas de la grúa? Ya viene la grúa o Doña Bella. Tú sabes que era una Doña Bella cuando me estaba dando el nombre. Que me boceaba de arriba. Ya yo me iba. Y mi esposa, desde que me casé, que se ha dedicado a mis hijos. Que es difícil. Por eso, adiós la gloria. Y gracias a Dios por todo. Por eso es que te digo, me he llenado. Porque es que es muy fácil, señalame. Pero tú no sabes de dónde vienen todas esas cosas. Déjame leerlo de nuevo, espérate. ¿Me entiendes? Esta semblanza. Oigan esto, señor. Para el que se enganchó ahora. MVP 2010-2017. Siete temporadas con cifras dobles en rebotes. Solo Evaristo Pérez le supera en ese renglón. ¿Y quién es Evaristo Pérez? De lo más grande en la historia de este país. Es uno de tres jugadores. Uno de tres. Con dos o más temporadas de 20 puntos y 10 rebotes. Y sus promedios de 21.8 puntos y 8.5 rebotes por partido. Desde el 2012 al 2020. Son los más altos para cualquier jugador. Para cualquier jugador en ese espacio de tiempo. Solo recoge la revista Los 50 Traviesos que realizó Cancha entera. Y uno de 12 con más de mil rebotes acumulados. Y se va a convertir, Dios mediante, en un par de años. En uno de cuatro contra mil puntos en la LNB. Si Dios quiere, vamos para allá. 12 años en la selección. Lo único que alguien te diría. Ah, pero le falta ganar en el TBS. Es probable. Pero yo no diría que te falta. Yo diría que eso coronaría una carrera. Para mí, tú eres un grande. Gracias. Y no por los 6.8. Para mí, tú eres un grande. Y yo creo que el tipo como tú no tiene que reconocerlo. Claro, aquí vino Jan Montero. Aquí vino... Pero yo creo que gente como tú. Uno no la puede dejar pasar ahí en vida, brother. Y además, yo respeto mucho. Yo soy muy de vibra. Y tú me has engrifado como siete veces en esta entrevista. Real, mera. Yo respeto mucho a la gente que es muy sincera. Y tú eres un tipo muy sincero. Y yo creo que el honor tú me lo has hecho a mí. Y a toda la... Yo sé que mucha gente se va a identificar contigo. Porque lo que tú has dicho aquí no solamente se puede extrapolar al tema de baloncesto. Sino a la vida misma. Yo sé que se nos quedaron muchísimas cosas a nivel de número. Pero no cosas reales. Que es lo que tiene que vivir un atleta. Que eso para mí es lo más importante. No, y para no dejar. Te acuerdas de que en la de 2012 nos enfrentábamos a Lebron Jen en Las Vegas. Tú estabas ahí. ¿Quién estabas ahí? Tú. El traductor. Entonces, al final, lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Nadie te lo quita. No te lo quita nadie. Y los hechos son los hechos. Va a haber gente que te ve caminando por encima del agua. Y lo que va a decir que tú no sabes nada. Exacto. Siempre vamos con un pero, un por qué. Porque el tipo camina por encima del agua. Eso no sabe nada. Oye. Tú estás por encima del agua, Manuel. Eso no sabe nada. Bueno, te dije. Álvaro, bro. El Señor. Oye, el perfecto. No fue profeta de su tierra. No. Y fue por su propia gente. Por eso yo le doy gracias a Dios. Vuelvo y te digo. Mi mamá y mi papá. Dios sobre todo. Adelante. Mi esposa. Mis hijos. Porque cuando yo llego, que lloro. Que me frustro. Los que están ahí son ellos. Son ellos. Que salta la niña mía chiquita. ¿Qué te pasa? Yo me limpio para que no se den cuenta de eso. Que nunca le he demostrado eso. Yo lo que le demuestro es. Que para todo lo que ellos quieren y necesiten. Su papá va a estar ahí. Porque el mío siempre ha estado ahí. Nunca he podido expresar algo. Me lo voy a expresar ahora. No sé si tendré la oportunidad de salir a otro lugar. Pero lo que ha hecho Olivo. Que mi papá y mi mamá flora. Mira, es difícil. Te estoy hablando. Es que en la época de los 90. Si tú preguntas. Haz la investigación tuyo. Después tú me lo vas a decir. Lo que era la Francisco. Que ni los policías podían entrar ahí. Yo salí de ahí. Y le doy gracias a Dios. Por eso es que ahora. Aproveché tu oportunidad. De tu programa tan exitoso. Gracias a Dios. De que todo el mundo lo vea. De que no. Yo no vengo de un momento de fabulezo. Y que del millón. Yo jugué del millón. Pero yo no vivo por ahí. Ni de nada. Todavía mi mamá y mi papá viven ahí. Y yo todavía paso por ahí. Mi esposa me dice. El carro tuyo llega solo. Porque me voy a pasar todo el mismo. No. Entro a la derecha. Entonces agradecido de ti. De verdad de corazón. Y se nos quedan mil cosas. Pero la segunda viene. Claro. Y te van a llamar luego de esto. Tú verás. Y tú vas ahí. Pero lógico. Porque se la meta. Amén. Ahora que te sigan llamando. Porque yo creo que este tipo de entrevistas. Ayudan. Ayudan. Y yo te veo como un gran comunicador. No. Al lado tuyo. Desde que me retire. Dame dos años. Voy a ir a personales ya. No es cosa. Es personales para ir ahorrándolo así. Para que el traductor siga buscándosela ahí. Tranquilito y siga llegando a su libro. ¿Qué título tú quieres que yo le ponga a esta entrevista? Como tú quieras. No, no, no. Pero lo estoy diciendo en el aire. ¿Qué título? Espérate, espérate. Manuel Guzmán, dos puntos. ¿Qué título le pongo? El sobreviviente. Así lo pongo. Manuel Guzmán, el sobreviviente. Sí. Y a esta doble moral que hay. Yo no soy de ninguno de esos clubes grandes. Yo lo que sí he hecho las cosas. Gracias a Dios. Y a mi familia que la tengo detrás. Pero lo que ustedes. Por más que quieran. No me van a quitar lo que está ahí. Está ahí. Está escrito. Yo lo hice. No me lo van a quitar. Pueden buscar el pretexto. Mira que te voy a decir. Oigo lo que un abusador me dijo a mí. Que ahí fue que yo me moleté mucho. Bueno, Manuel. Tú tienes el número que sea para ser vieja gloria. Así me dijo tú. Un entrenador. ¿Cómo puede irme el nombre? No, es que no te voy a decir. Es que no le voy a dar fama. Vieja gloria. Dije. ¿Está activo todavía? No, yo lo que le dije. Pero acá, no. Pero ese tipo de salón de la fama. Pero me dando siete puntos de toda su vida. Y ese seis. Y tú me estás hablando a mí. Coño, qué sentimiento. Gracias a Dios que ya tú me demostraste quién tú eres. Y sigue caminando. Es para que tú veas que siempre te quieren estar metiendo los pies. Sí, porque esa es otra. Hasta el 2020, esos números hay que actualizarlos, obviamente. Tomando la temporada, 22 y 21. Tú promedias ambas por encima de 13 puntos. En 20 años de carrera. Dime. Que generalmente cuando uno alarga su carrera, los números promedios sufren. Sí. Por eso más me molesté. Porque yo creo que no fue necesidad de hacerme lo que me hicieron. Usted no me va a necesitar. Apréteme. Véndame. Déjeme libre. Si usted piensa que yo no doy más. Deje que el juego hable. No me lo quite usted. Porque yo a nadie le he quitado nada a nadie. Eso fue lo que yo sentí. A mí se me quitó algo que era... Para mí, se me faltó el respeto. Así, fácil. Ya yo no me guardo nada. Claro, porque cómo tú puedes ver el mejor jugador del año pasado. De un momento a otro, mandarlo para el tanque del agua. Y por primera vez mi historia. Pasar dos juegos y yo no veo un minuto sentado. Eso pasó este año. Ni cuando novato aportaba malo. Se me partió una rodilla. No podía correr. No podía respirar. Oye, yo nunca ofendí a nadie. Y una pregunta. En ese trayecto de dos juegos sin jugar, ¿alguien hablaba contigo? Nadie me dijo nada. ¿Pues tú eres capitán de ese grupo? Ni hablé, ni busqué kikille, ni nada. Porque al final yo lo que quería ganar es transmitir una nueva vibra. Te estoy siendo sincero a ti porque tú eres mi hermano ya. Y el respeto, con respeto se paga. Hasta el sol de hoy, nadie, ni directivo, ni dirigente, ni nada, me dijeron por qué fue. Yo comencé desde el primer día y estaba... Vuelve, te digo, 20 libras menos. Ready. Por la dió la gloria. Hay un día en el cielo para eso. Que si querían afectarlo, no lo afectó. Porque los números míos son tan grandes que me lo van a aguantar y un chico. Una pregunta para terminar. Bajó Dios ahora mismo. Estaba viendo la entrevista de Dios en el cielo. Y dame agarrar un segundo de mi tiempo. Y está al frente de nosotros. Y te dice, Manuel, te voy a conceder un solo deseo. Un solo. Un solo. Personal y o profesional. Un solo deseo. ¿Qué tú le pedirías a Dios? Mirándolo ahí a la cámara, Dios. ¿Qué yo le pediría a Dios? Un solo deseo. Sin connotación de que con una cosa con la otra. Un solo deseo. Un solo deseo. Yo no. Bueno, eso es muy personal ese. ¿Cómo? No, dilo. Un solo deseo. Un solo deseo. No haber, como por ejemplo, tenido lo que tengo por fuera, para no decirlo. Sino que había sido todo con lo que tengo actual. ¿Y profesional? ¿Y profesional? Que me cambiara mi forma de ser cuando comencé. ¿En qué sentido? En todo. Porque lamento haber sido tan así. Porque al final... Pero lamento haber sido tan bueno, tú dices. No, lamento haber tenido mi comportamiento tan... ¿Cómo se llama? ¿Desinteresado? Sí. Porque al final, el pensamiento que tú tienes de mí no te lo cambia a nadie. Aún te salve yo tu vida. Eso es lo que he aprendido. Aún yo te salve tu vida, tú siempre vas a pensar que yo soy un hijo de... Entonces, eso me lo había cambiado. Para vivírmela bien. Porque así, al final, tú... Lo que tú piensas de mí... Por lo menos es verdad. Ya. O sea, tú... Tú, lo que me refleja es que hay personas que piensan que tú eres un arrogante, un mechón. Y sin embargo, no conocen tu historia de que tú, al contrario, lo que dejaste quizás de ganarte más por mantener... Y que no lo saben. Porque lo saben. Mucha gente a mí me ha dicho, ah, pero yo no sabía que tú eras así. Ah, pero yo no sabía que tú eras así. Y todavía siguen... Pero si tú sabes que yo no eras así, ¿por qué tú sigues todavía? Claro. Entonces, eso sí. Después yo no me quito. Mi vida ha sido perfecta. Te agradezco demasiado tu sinceridad, tu trato, tu puntualidad. Quedamos una hora y llegaste como siempre, 15 minutos antes. Y duraste más porque había un tema en el parque. O sea, que cuando ven a ver... Tú llegabas media hora antes y eso yo lo valoro mucho. Porque eso me dice a mí, sin decírmelo, el tema de tu disciplina con el trabajo y respetando el tiempo del otro. Te agradezco muchísimo. Te felicito por todos tus logros. He visto tu carrera prácticamente completa. Y el hecho de que yo te aplaudí en los constituyentes en el 2008. Yo tenía en el 2008, yo tengo 35, voy a cumplir ahora en noviembre. ¿27? No, menos 15. Ah, menos 15. ¿12 años? Yo tenía 22, 21. ¿21, 27, 22, 22? No. Espérate, se me fue la matemática. Bueno, yo te estoy diciendo. Súmame ahí, DJ Esajera, yo voy a cumplir 35 en noviembre. Estamos en el 2023. Al 35, quítale 15. Yo tenía 20 años. ¿20 años? 20, 19 años. 20 años. Y el hecho de que el Dios me haya dado el chance de verte brillar y ahora ponerme en este lugar, para entrevistándote a ti, te dice que siempre hay alguien que te ve y probablemente indirectamente tú me inspiraste a mí en muchísimas cosas, sin yo ni siquiera saberlo. Porque yo era fanático, pues yo soy de San Cristóbal. Soy fanático, enfermo de los constituyentes que ya no existen. Pero tú estuviste ahí y sembraste que, por cierto, me echaron esa historia completa. Que le hicieron un boicot a Radame Paulino, para sacarlo. Eso si tú no me dices. Se le plantaron todo para sacarlo. Y me está maísta. Sí, pero yo no llegaba a eso. Yo llegaba a mi práctica. Yo nunca le dije a mi. Le hicieron al pobre Memi. Le hicieron un boicot. Principalmente el Isma. Eso si ustedes no me dicen. Se le quitaron porque querían traer a Magita. Un hombre que lo llevó a la final. Pero gracias a Dios que ganamos. Ganamos, 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 ganamos. Un abrazo para Ijipi. Un abrazo para Nelson Guillén. Donde quiera que se encuentre. Wow, Nelson Guillén. Excelente persona. Ijipi, que es mío. Yo no le pague. Me debo unos tenis, pero está bien. Sí, pero fue un placer. Ahora, Manuel, un placer. Vamos a hacer la parte 2. Comprometete. No, no. Oye. Esta va a ser tan dura que vamos a tener que hacer la parte 2. Con Dios, créeme. La parte 2 viene. Sí. Sí, porque me quedamos hablando. Las Vegas, 2012. No puedo irme. No, ¿te acuerdas? Solamente es la historia. Mira, me voy a llevar eso. Qué Dios me lo voy a quitar. Te voy a decir los titulares de eso. Wow, Kobe Bryant, Padre Cáncer. El 2. Poingal, Crispo. 3 Lebron, Jen. 4 Anthony Davis. Carmelo Anthony. Y el 5 Tazel Chandler. Ahora, adivina la banca. ¿Cuál era la banca? El primero que viniera a Kevin Durant. Después, Russell Westbrook, Jeff Harden, Kevin Love, André Guadala, Anthony Davis. Un niño. Te lo saben. Y no lo disfruté. Yo a todo le he difado y no me he cantado. Ahí estaba el traductor también. Ahí estaba el traductor. 12 años traduciendo. 12 años. Para el final. Nadie profeta en su tierra. Pero los números están ahí. Manuel, te quiero, te respeto. Gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una nutrición. Y comparto muchas cosas, lo que tú dices. Más de lo que tú te imaginas. No, no, gracias. Más de lo que tú te imaginas porque, como te dije ahorita, hay gente que se gana 10 pesos y le molesta que tú te ganes uno. Y eso pasa mucho en el ámbito tuyo. Sí, sí, sí. Y hay gente también que juega para tu mismo equipo y quiere que te den un devolver. Exacto. Que te metan los pies para que el payo entrara. En la banca, que lo haga mal. Que lo haga mal. Oye, en vez de yo decir que lo haga bien para cuando yo entro hacer lo mejor. Eso pasa este año. Pues ya te digo. Yo le digo todo. Un abrazo y viene la parte de oficialmente. Con Dios. Viene la parte de con mi hermano, Manuel Guzmán, mejor conocido a partir de hoy como El Sobreviviente. El Sobreviviente. Un abrazo para todos. Dios.